Empezamos hablando sobre el primer año del presidente desde que fue elegido en temas migratorios. Muchos creen que este es el presidente más anti-inmigrante que ha habido desde 1950. Quitó DACA, quitó TPS, detuvo a una niña de 10 años con discapacidades mentales. ¿Por qué hace eso el presidente? No, mira, no es cierto. No que eliminó DACA, le pidió al Congreso que actuase inmediatamente para darle protección. Pero quitó DACA. No la extendió. Y la idea es pedirle al Congreso que el Congreso le dé la protección a los que se beneficiaron de DACA de manera legal, permanente, para que se puedan quedar aquí. Lo mismo fue con el TPS. En el caso, yo estuve ahí en la reunión en la cual la secretaria de Seguridad Interna tomó la decisión. En el caso de Nicaragua fue bastante fácil. Todos los departamentos indicaban que no había la razón para continuar DACA, perdón, el TPS en Nicaragua. Como tú sabes, el TPS comenzó en el 99 por el presidente Clinton a raíz de un huracán que afectó a Centroamérica. Pero Nicaragua es casi una dictadura. El salario mínimo no llega ni a los 10 dólares. Pero el estimado que dio el Departamento de Estado es que en las condiciones de Nicaragua, hoy día, si no son ideales, ciertamente, están mucho mejor de que estaban cuando se comenzó el TPS. Y lo que le pidió el presidente al Congreso, que actúe de manera permanente. Si los demócratas en realidad quieren darle protección a los Dreamers, a la gente que tiene la protección del TPS, tienen que unirse ahora y demostrar que en realidad quieren esas políticas públicas y que no se le van a poner al presidente solamente por razones políticas. ¿Siguen los hondureños, se les quitará el TPS hondureños a salvadoreños haitianos? En el caso de Honduras, la información que teníamos no era tan clara como la de Nicaragua. Entonces la secretaria dijo que no iba a tomar una decisión. Se va a tomar seis meses más para evaluar la situación y en seis meses se va a decidir qué va a pasar con el TPS. ¿Cómo es este primer año del presidente Trump? ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, sus principales logros? La economía creo que es un gran logro, número uno. Número dos... ¿Pero se le puede atribuir a Trump eso? El presidente Barack Obama le dejó una gran situación económica. Pero mira, hemos tenido 55 récords del mercado, 55 en tan solo un año. ¿Hemos llegado de 18 mil a 23? Por supuesto, porque la confianza que tienen los empresarios en la economía ha subido muchísimo. Está en niveles históricos. El desempleo más bajo... El presidente Obama y el presidente Bush jamás tuvieron esos números. Esto entiendo a nivel económico, pero en los grandes logros que quería alcanzar el presidente Trump ha fracasado en todo. No hay reforma de salud, no hay todavía un cambio de impuestos, no hay reforma migratoria, no hay nada importante grande que ocurrir. Bueno, mira, no estoy de acuerdo. La reforma de salud no fue aprobada por el Congreso, actuó de manera ejecutiva y ahora otra vez vamos a ver el año que viene. Pero no hay, el caso es que no se ha logrado. No se ha logrado. Y los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso. No se ha logrado el proyecto que quería eliminar por completo el ObamaCare. Pero ninguno. Es que no ha logrado nada a nivel de salud. La reforma tributaria está, estamos en eso. El Congreso va a votar en una semana, la Cámara de Representantes, esperemos que el Senado en dos o tres semanas más... Pero todavía no lo tiene. Todavía no lo tenemos, pero tenemos nueve meses en el poder. No hay reforma migratoria tampoco. La reforma migratoria, mira, el cruce en la frontera ha bajado a niveles históricos de indocumentados que vienen a este país. La reforma migratoria ya hay propuestas en el Congreso. Acuérdate que llevamos nueve meses en el poder. Un año desde que ganamos las elecciones, pero nueve meses en el poder. No podemos cambiar todo el país en nueve meses. Carlos, a ti te toca mucho la relación de los Estados Unidos con América Latina. Sí. ¿Cómo describirías esa relación ahora de Trump con América Latina? Claro, que si miras a un presidente que te aseguro, porque he tenido conversaciones con él de esto, que le interesa profundamente las relaciones con América Latina. Ha estado sumamente involucrado en las sanciones hacia Cuba, en cambiar la política hacia Cuba, en las sanciones a Venezuela. Hemos estado apoyando al pueblo de Venezuela, apoyando al pueblo de Cuba de una manera muy importante. Espero que el año que viene el presidente tenga anuncios muy importantes de Latinoamérica. Tenemos la cumbre de las Américas en Lima, tenemos la reunión del G7. ¿Va Donald Trump? Todavía no se ha confirmado, pero hasta ahora la idea es que vaya. A ti te toca trabajar directamente con el presidente Donald Trump. Eres el asesor latino más importante. ¿Qué es lo que tú conoces de Donald Trump que nosotros no conocemos? ¿Qué has visto tú, Carlos, que nosotros no conocemos, para ser justos? Es un hombre extremadamente amable, es un hombre que sabe escuchar. Yo sé que la percepción que tiene la gente de él de los medios de prensa es muy diferente. ¿Amable? Sumamente amable. ¿Y entonces por qué llama a criminales y violadores a los mexicanos? ¿Por qué los tweets? Pero acordémonos que cuando dijo eso, cuando lanzó su candidatura, la segunda parte de la oración que no recibe la cobertura que se merece, es que hay otros que son buenos. La gente se enfoca en la primera parte. La mayoría son buenos. Pero si hablas con él te das cuenta que es un tipo extremadamente amable, sumamente inteligente, sumamente comprometido con su país. Y la percepción que se tiene en él es muy diferente al Donald Trump que conozco, que veo y que sé que está trabajando fuertemente para sacar a este país adelante. Terminemos con esto. Twitter ha permitido ahora que haya en lugar de 140... El doble. ...280 caracteres. ¿Tú le quitarías el Twitter al presidente? Para nada, mira. El presidente no ha cambiado desde que ganó las elecciones. Es el mismo Donald Trump. Y a pesar de que hay mucha gente que no le gusta, la gran mayoría de sus seguidores, les encanta saber que el presidente se puede comunicar con ellos directamente, saltando los medios de prensa, saltando a aquellos que quieren filtrarlo y se conecta directamente con el pueblo. Carlos, gracias por estar aquí. Como siempre. Gracias. Gracias.